Seguimos, seguimos aquí en Durango disfrutando de tantos atractivos que hay, ¿verdad Omar? Estamos en pleno centro y obviamente hoy le queremos agradecer muchísimo a Erika Cabrera que ella nos está recibiendo aquí, ella es vocera del Instituto de Cultura de Durango, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy contenta de recibirlos, espero que conozcan un poquito más de este estado tan precioso y a nombre del gobernador Esteban Villegas, de mi director Francisco Javier Pérez Mesa, pues sean bienvenidos. Gracias, y bueno, es que la visita obligada al venir aquí a Durango es este Museo Francisco Villa, ¿verdad? Sí, sinceramente no es por nada, pero todos los museos del Instituto de Cultura están hermosísimos, todos cuentan una historia muy específica y muy bonita y qué bueno que se están dando la oportunidad de conocer un poquito más de las bellezas de Durango. Exactamente, así que la gente que quiera venir a Durango, aquí está una pequeña guía y la gente que no ha podido venir a Durango, pues también les vamos a ofrecer un pequeño recorrido para que no se pierdan lo maravilloso de este museo. Claro, y juntos, juntos vamos a conocerlo para que vean las bellezas. Oye, Erick, nos contabas de que, por ejemplo, tú igual solo eres la vocera, pero tenemos aquí a alguien que nos va a explicar súper bien, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, les voy a dar un recorrido Cristina Aguirre, compañera de aquí del Museo Francisco Villa. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias, muy bien. Oye, me dicen que eres experta en el museo, ¿sí o no? Ahorita te voy a poner a prueba, a ver si es cierto. Mira, no experta, pero vamos a explicarles un poquito. Dile, sé más que tú. Claro que sí. Vamos a cantar, encantada, 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 encantada. Sí, de verdad, sí, sí, acabamos. Al final nos echamos una cantada, ¿verdad? Ahorita terminamos con una canción, ¿sí? Así que vamos a iniciar. Somos todos tuyos, baby. Muy bien. Acompáñenos, amigos. Vamos a iniciar el recorrido por este lado. Bienvenidos al Museo Francisco Villa. Este es el Palacio de Juan José Zambrano, que se empezó a construir en el año de 1790 a 1810. 1790. Así es. Después de que él construye todo este palacio, él muere y deja esta herencia a sus hijos. Pues más, sus hijos se quedaron con muchas deudas y el gobierno se quedó con muchas deudas. Todos sus hijos quedaron con deudas y el gobierno sal de esas deudas apoderándose de este lugar. Entonces, ¿él lo hace como una casa? O sea, ¿era un palacio? Él construye esto de la nada, o sea, empieza de cero, empieza a construirlo y para ya para el año de 1810, que ya empezó a vivir aquí, que empezaron aquí sus hijos y todos los que vivían en esta casa, pues entonces ya él muere y deja esta herencia a los hijos, pero los hijos rápidamente se acabaron el dinero. Así. Suele pasar. Rapidísimo. Siempre se dice que porque como no te cuesta tanto ganarlo, es muy fácil, mira, gastarlo. Sí, entonces se lo gastaron rápidamente y entonces quedaron con deudas. Entonces aquí fue palacio de gobierno, que duró también muchísimos años. Y si se fijan, todos los murales que están en la parte de arriba y todos los que están en la parte de abajo tienen más de 75 años ya pintados. ¡Wow! Bastante. Claro, se les da su retoque, ¿verdad? Porque pues como quiera el salitre que va saliendo. La humedad. Ajá, la humedad y todo eso. Bueno, pues aquí vamos a pasar a la sala 2. Pues nos habla de la revolución, de todas las armas que fueron utilizando. Estas dos espadas que están aquí y esta que está aquí arribita, pues hay una que es diferente. ¿Sí logran notar la diferencia ustedes? Ah. Estas dos. A ver, Amara. En estas dos que están aquí y esa que está aquí arribita. Es más chiquito, ¿no? Ajá, ¿qué más? ¿El águila? El águila. Sí. Se fijan en la empuñadura, tiene un águila y esta no tiene un águila. Entonces decía que quien tenía el águila y la empuñadura es quien tenía poder y autoridad. Y estos que no tenían nada, pues la podían portar, más no tenían una autoridad en sí. Aquí también podemos encontrar lo que es el papel moneda, ahí dice estado de... Chihuahua. Chihuahua. Por ejemplo, si decía Chihuahua, solamente lo podíamos gastar en Chihuahua. Si decía Durango, lo podíamos gastar en Durango. No es como el dólar que lo podíamos cambiar fácilmente. Sí, de este lado, aquí en esta que está aquí redondita, esta es una cantimplora que los revolucionarios, pues la ponían aquí en su cinto. Aquí en esta, este era lo que ellos utilizaban y ahí la colgaban en la parte del cinto, pero se dice que esa era para echar el agua, más los revolucionarios no le echaban agua. No, pues no, ya se mueve. No, ellos le echaban su tequila, pues para andar bien, ¿verdad? Agarrar fuerza y valor. Agarrar un poco de valor, sí, así es. Y por este lado, vamos a poder encontrar, en esta imagen, pues es muy, no lo dice todo en la cara de las personas. Ellos estaban ya molestos, descontentos por todo lo que estaba sucediendo, cansados por tanta muerte, por no tener suficiente comida. La injusticia. La injusticia, todo lo tristeza que estaban teniendo. Claro, los niños pues siempre nos dan una felicidad, ¿verdad? Ellos siempre son el motor de la casa para tener siempre una alegría con nosotros. Sí, porque sí se ve la gente muy cansada acá arriba, hasta las mismas señoras, ¿no? Sí, o sea, si vemos a ella, se ve enojada, furiosa. Entonces, ajá, aquí de este lado, en esta imagen, pues vamos a encontrar cómo también los animalitos sufrían. Ellos también estaban sufriendo por esas situaciones y todo el ganado pues moría. Iba muriendo poco a poco porque no tenían pues ni alimentos, agua, no había nada de ese tipo de cosas. Aquí en esta imagen vamos a encontrar a los hermanos Flores Magón. Ellos eran periodistas y ellos venían de la Ciudad de México y ellos también fueron uno de los primeros que empezaron la revolución. Oye, ¿este museo es un poquito interactivo? Por ejemplo, veo que te puedes quedar aquí y escuchar un poquito más de la historia. También tenemos donde podemos tocar la pantalla y podemos jugar un poco con actividades que nos ponen o nos cuentan historias pues un poco más animadas, miren. Y es que sabes que yo creo que hasta los museos tienen que modernizar porque si no, de todos modos, porque quedar como en un museo normal y mira, por ejemplo, ahora para los niños les es muy atractivo porque los niños están totalmente acostumbrados a esto. Así es, y como tenemos bastantes alumnos de primaria, secundaria, hasta de kinder nos traen, entonces pues a veces sí los niños también necesitan un poco de interacción porque pues no, a veces no con las imágenes o con esto pues los niños también se aburren o les da un poco hasta de miedo. O pierdes el interés muy fácil, ¿no? Aquí, miren, este es Villa a la edad de 33 años. Este pues lo estamos estrenando. Qué realista está, ¿eh? Esta fue hecha por Guillermo del Toro. ¿Quién lo hizo? Guillermo del Toro. Sí, se nota guau. Ve la mano, ve el puño. Pero si se fija aquí en la frente se le ve como el sudor. Es verdad. Sí. No, y los ojos le brillan, tiene la... Sí, sí, tiene la mirada fuerte. Está muy, muy realista. Si me lo encuentro en la noche, yo creo que lo saludo. Ay, lo saludo. Buenas noches. Ve su mano, viene empuñada la mano, ¿eh? Es una mano real. Sí, está muy... Guau, qué gran trabajo, ¿eh? Sí, sí, y lo estamos estrenando. Tenemos, yo creo que dos meses con él a la noche. Ah, y está increíble. Y aparte de la vestimenta, el sombrero está súper bonito. Sí, en la cámara se alcanza a apreciar lo real que está. Voltealo a ver aquí, mira. Pero si no se aprecia en la cámara, tienen que venir a verlo. Aquí en esta mapa que podemos encontrar de este lado. Ok. Todo lo que está en color amarillo, color beige, era el norte de Pancho Villa. ¿Sí saben dónde nace Pancho Villa? No. ¿No? No. Bueno, mucha gente que viene dice que Pancho Villa nace en Parral, Chihuahua, ¿verdad? Gente se confunde, pero no. Pancho Villa nace aquí, en San Juan del Río, La Coyotada, que es un pequeño municipio, muy pequeñito, pero ahí es donde nace Pancho Villa, que está aproximadamente 45 minutos de aquí. Ahí también es un museo, es la casa de donde vivió la mamá de Pancho Villa y donde también vivió Pancho Villa hasta más o menos los 16 años. Ahí pueden pasar, el museo es gratuito para la gente que pueda asistir a eso. ¿Y por qué siempre tenemos la idea que nació allá en Chihuahua? En Chihuahua, ¿verdad? Sí, mucha gente viene con la idea de que no, Pancho Villa. Es que Pancho Villa, él decía que Parral le encantaba. A él Parral era algo fascinante para él, pero él decía que Parral le gustaba hasta para morir. Y ahí fue donde él murió. Por eso hay que pensar lo que decimos porque a veces se nos puede cumplir. Cuidado. Así es. Aquí de este lado, en eso tenemos otra pantalla interactiva donde vamos a poder ver la toma de Ciudad Juárez. Si nosotros tocamos aquí, pues nos va dando un disparo de una bala y ahí vamos viendo este video. ¡Guau! ¡Qué bonito! Uy, es interesante. Y si lo vas tocando, lo vas cambiando. Vamos cambiando. No, así que nos podríamos dar un buen ratito, ¿verdad? Claro. Y de este lado, en este otro patio, porque tenemos tres patios, es el primero, segundo y el tercer patio. La casa era grandísima. Por la parte de atrás es el Teatro Victoria y también es parte de esta casa. Aquí en esta parte, el dueño de esta casa era la tienda de Ray. Esta era la tienda donde ellos administraban parte de Durango. Por la parte de atrás, el dueño tenía una fábrica de tabaco y ahí era donde ellos construían todo el tabaco. ¡Aquita! No, si tenía de todo. Tenían de todo. Aquí vamos a pasar a la sala 4, donde vamos a poder ver unas cosas que son originales de Pancho Villa, como su camisola, como sus espuelas, como sus armas. Y aquí en esta imagen podemos ver donde Pancho Villa pues está con la misma camisa que tenemos aquí nosotros en esta vitrina. Para que vean que no es mentira, ¿verdad? Ahí está el destino. Miren, de este lado, en aquella arma que está allá, está grabada por este lado con el nombre de Francisco Villa. Ahí está. A un ladito, mira. Ah, no, sí, es cierto. O sea, en Venezuela. Sí, todo esto era perteneciente a Pancho Villa. Se decía que Pancho Villa medía entre unos 75, unos 80 y su peso a esa edad era de más de 100 kilos. Ahí se veía más, ahí se veía más anchito. Ajá, más alto, robusto. Robusto. Aquí vamos a poder encontrar la clave Morse. Y aquí podemos ver este video donde nos explica cómo ellos se comunicaban en esta época. Tan importante que fue el clave Morse, ¿verdad? Sí, sí, fue una... importantísima. ¿Es un túnel? Esto es un pozo, una noria o un aljibe, no sé cómo ustedes lo conozcan. Sí, noria. Ajá, entonces esto, el dueño de esta casa, esto lo utilizaba para, pues aquí daba agua, regaba pues las plantas, le daba agua a los caballos y todo lo que fuese utilizando para mantener esta casa. Esto ya está clausurado, ya no funciona, pero cuando llueve aquí en Durango el agua aún así suele filtrarse y una sola vez ha subido, se ha desbordado el agua. ¿Se fijan? La madera cómo está un poco hinchadita, sí, pues fue por eso que pasó que llovió tanto, subió de más de nivel. Esto tiene una profundidad de cinco metros. Bueno, sí. Pueden pisar, ¿eh? Con confianza, de uno por uno, ¿eh? No, van a pisar los dos juntos, ¿sí? ¿Que no se suban los dos? Sí, no, sí, mira. No, o sea, pero dos no. No, dos no. No se recomienda. No, 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 para que vean. Sí. Allá sí, vean. Voy a amar, ¿eh? Da cosita en la barriguilla, da cosita. Ay, sí, porque con que sea el vidrio sientes así como que sí se va. Sí, sí se va, va. Ay, yo mira, ay, yo que estoy más pesado me da más cosas. De aquí me regreso. De aquí me regreso. Aquí en este cuadro podemos encontrar a una de las tantas mujeres que Pancho Villa tuvo. Ella es Luz Corral y ella vivía ahí en Parral, Chihuahua. Por algo la buscaba ir a Parral. Ahora entiendo. Él le encantaba ir a Parral. Él decía que quería mucho a esa esposa, la quiso mucho. Ah, llegó a ser su esposa esposa. Sí, ella fue su esposa. Ellos tuvieron una niña y esa niña a los dos años, Luz Helena, la envenenaron y murió. Y esa niña también está enterrada ahí. Allá. Sí, en Parral, Chihuahua. Acá de este lado también vamos a encontrar otra de las mujeres de Pancho Villa. Ah, dale, pues cuántas fueron. A Ostreberta y se dice que ella, Ostreberta, fue quien hizo este suéter, suéter, ¿verdad? Este suéter se lo tejió ella a Pancho Villa. Hasta póndelo y pózale la foto. Y pózale. Para que vean que eres mío, ¿verdad? Las redes sociales de aquel tiempo. Esta sala, pues, está dedicada a los soldados de Estados Unidos. Este es el traje cuando hace frío y este cuando hace calor. Lo único que cambia, pues, es la textura de la tela, nada más. Pancho Villa le compraba armas a los Estados Unidos, pero le venden armas de salto, o sea, armas que no servían. Y Pancho Villa pierde una guerra por culpa de ellos. Entonces, se va Pancho Villa a Estados Unidos y quema una parte, perdón, que es Columbus. Entonces, lo quema y hace un disbarate ahí. Entonces, después se viene ya, por eso dicen que Pancho Villa fue el primer hombre que ha entrado a Estados Unidos a hacer un desastre. Pues, es que le hicieron ver la cara. Sí, sí, también. Eso no sé, pues, no. Entonces, se vienen. Pancho Villa. Ajá. Y se vienen detrás de Pancho Villa 500 soldados. ¿A qué venían los 500 soldados? A matarlo. Pues, por él. Ajá, pero la gente lo quería tanto que ellos le daban recompensa a la gente, dinero, comida. Y era lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Claro. Pero querían tanto a Pancho Villa que nadie quería decir dónde estuvo. Qué bueno. Y entonces se regresaron muy, muy tristes. Oye, pero qué padre, ¿no? O sea, que creas ese respaldo. Ese respaldo de la gente. ¡Aww! ¿Te los imaginas en la calle estos carros? ¡Qué bonito! Sí. Bueno, esta es una réplica exacta del carro donde muere Pancho Villa. El original se queda en Parral, Chihuahua, puesto que ahí fue donde él murió. Si vemos aquí en esas imágenes, Pancho Villa es en la que está aquí arribita. Él iba manejando el carro, iba de este lado. En la segunda, pues, vemos al secretario de Pancho Villa, Miguelito Triño. Y en las dos de abajo, pues, vemos dónde va Pancho Villa, pues, al hospital, más ya no pudieron hacer nada por él. Él muere el 20 de julio de 1923. Es que te imaginas cómo todo sucedió, ¿sabes? Sí, sí, se va imaginando uno todo lo que pasó. Bueno, vamos a subir las escaleras por este lado. Pero, ¿no se imaginan la escalera que acabamos de subir? Si nos escuchamos un poco agitados, fue por la escalera. Sí, está bravita. Pero veníamos disfrutando de este lugar y ahorita le preguntábamos, ¿verdad? O sea, este hombre fue súper poderoso y muy rico aquí en Durango. Sí, sí. Él venía de España y, pues, sí tenía mucho dinero. ¿Él llega aquí ya con dinero o aquí llega y hace más dinero todavía? No, aquí llega y hace más dinero. O sea, venía, pero no tenía, pues, tanto dinero, sino que como había en minas, pues, él se encuentra una, pues, un pedazo como de mina, ¿verdad? Y eso es lo que hace que su, pues, su dinero crezca un poco más. Ah, entonces empezó como minero, por ti, ¿aún no quiere decirlo? Sí, sí. No, o sea, le entregaron como, no recuerdo la palabra, pero es una partecita que él, un señor se la da. Entonces, él dice, bueno, lo voy a guardar, lo compro. Y es de ahí donde ve y ese, o sea, esa parte era un sinfín de dinero. O sea, una. Ni se lo imaginaba. No se lo imaginaba que era tantísimo dinero. Oiga, eso es suerte. Ay, bien. El demás, ojalá y me encontraron así, ¿verdad? Y llegues y te encuentras a alguien que te dé algo así, bueno, ahí estuvo su suerte, no sé cómo llamarlo, su bendición y todo lo que hizo. Bueno, continuamos. Fíjense, si vemos aquí en esa imagen que está allá, un solo dueño tenía 318,193 hectáreas. Ay, Dios. O sea, un terreno enorme y para eso necesitaban muchos trabajadores, ¿verdad? Y esos hacendados eran dueños de las tiendas de raya, estas tiendas que vamos a pasar ahorita aquí. Ay, qué bonitas las tiendas de raya. Sí, esas son las famosas tiendas de raya, que pues la gente hacendada pues de ahí siendo también un poco más de dinero y más de dinero. Entonces, si yo quería esa guitarra, pues yo tenía que trabajar mucho por ella. ¿Por qué? Porque a mí me pagaban muy poco. Entonces, no tenía, o compraba comida o compraba la guitarra, que para esa época pues era muy importante la música, ¿verdad? Yo creo que era como lo que los distraía, ¿no? Por ejemplo, en la foto que vimos que estaban todos hasta muy cansados, muy molestos, había alguien con una guitarra. Yo creo que era como con lo que sacabas, yo creo que de ahí vienen tantos corridos, de ahí vienen tantas cosas que aún sigue, ¿no? Yo creo que este amor por la música, pues es que es un gran distractor, ¿no? Así es. Era parte como de su motor, ¿no? Sí, era un motor para ellos. La música era algo principal, primordial. Entonces, si yo no terminaba de pagar, pues esa deuda que yo tenía con ellos y moría, mi familia o mis hijos heredaban esa cuenta. Ya nacías con deudas y más deudas. Ajá, no nacía uno con cosas. Oye, pero qué listos los patrones, los hacendados y todo, que todo quedaba. Era como un negocio redondo en el que tú me trabajas, pero de todos modos, pues yo aquí te vendo todo, ¿no? Así es. Muy listos. Entonces, ahí pues iban ganando un poco más. Son mucho más. Vamos a encontrar un purificador de agua del año de 1900. Por la parte de aquí de arriba, era donde echaban el agua, se iba filtrando. Y aquí en este, que está aquí abajo, bombachito, ahí era cuando ya salía, pues limpia el agua y ya la podíamos, el cantadito. Ajá, y ya podíamos, pues tomarla limpia, ¿verdad? Aparte el sabor a barrito, súper rico, sí. Chavilla tuvo varios oficios. Él fue carnicero, fue gobernador de Chihuahua. Sí. Y aunque en Chihuahua, pues duró muy poco, pero el tiempo que estuvo de gobernador de Chihuahua, pues hizo muchas cosas. Y también, algo muy importante que no la mayoría de la gente lo conoce, pero también le gustaba mucho la actuación. ¡Ay, ya, ya! Él hizo dos películas que ahorita en la parte de abajo van a poder ver una sala donde él, pues hacía las películas. Esas dos películas las hicieron más, ya fueron quemadas esas películas y ya no existen. Pancho Villa también había algo que no le gustaba y era que lo vieran si no traía cubierta la cabeza. Entonces, esto era uno de los tantos sombreros que Pancho Villa utilizaba y con el que se le veía un poco más, pues era con este. Es muy característico, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo imaginamos, lo venía. No, lo imaginamos con este, ¿verdad? Pancho Villa también fue un hombre que no estudió, que no sabía leer, que no sabía escribir, pero entonces, y él, aunque no sabía escribir y aún no sabía leer, pues él hizo muchas cosas y fue uno de los hombres más importantes. Y sigue siendo uno de los hombres más importantes. Entonces, él puso una escuela, que en esa escuela los niños iban por la mañana, los papás de los niños por la tarde y los trabajadores por la noche. Y cuando Pancho Villa tenía un tiempo, también él iba y estudiaba un poco. A ver, vamos a ver qué tan activos andan y vamos a encontrar las cinco diferencias de esta imagen a esta. Ay, no veo ni uno. Ya, yo ya vi uno. ¿Ya? A ver, ¿cuál? El botón de... Perfecto, es el que nunca encuentran. Y fue el primero que encontró. Y fue el primero, ¿eh? Yo ya encontré. ¿Cuál? ¿Cuál? La bota esa. La bota. La bota. Es verdad, está alta y está tapada. Una está tapada y una es tapada. Cinco. Llevamos dos. Ay, ay, ay. No, ya las otras están bien fáciles. Sí, no la veo. Sí. Ahí me da... Ay, no, tiene que ser una pistola por ahí. Sí, él tiene, él no tiene rifle. Ok, voy a ver. El rifle. Sí, el rifle. El rifle. Ay, ¿dónde está? El sombrero de este. El sombrero. El sombrero también la... Sí. Sí, la ala. Ya no queda una, ¿eh? Una. Ahí se de atrás. Es la más fácil. No. De verdad. Sí. Empezar. La carrillera, ¿no? No. 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 ¿Cuál? No. La sombra. Ah. Ya ve. Yo andaba buscando ahí arriba. Una, una. Yo andaba ahí arriba. Todos los generales que anduvieron con Pancho Villa, aquí podemos encontrar a Pancho Villa en medio. ¿Diferentes artistas quienes los hicieron? Sí, son diferentes artistas. Son como que cada quien hizo, porque sí se denota como la técnica diferente. Esto lo fueron haciendo en un evento que hace el director de aquí del museo, que se llama Tardes de Relatos y Leyendas, y fueron platicando cada día, cada martes, de un general, y entonces cada que iban platicando, iban pintando a uno de los generales. Bueno, pues este, ¿se acuerdan que les dije que fue palacio de gobierno? Sí. Sí, 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 sí. Ah, con razón. Sí, yo también voy a ir aquí. Con razón había tanto lujo. Ay, no. Sí. Muy, muy bonito. Qué belleza. Entonces, ¿de aquí despachaba el gobernador? Sí. Esto ya no se utiliza como despacho. Ya. Pero ahí se sentaron. Pero está increíble. Algunos gobernadores. Algunos gobernadores todavía tuvieron la dicha de estar aquí. Está gigante el museo, ¿eh? Sí. Y sabe dónde nos pasa. Muy grande. Aquí en esta sala, pues vamos a poder encontrar la pintura de alguno de todos los gobernadores que ha tenido Durango. El que está acá, pues es el penúltimo. Y el que está ahorita, pues todavía no tiene su pintura hasta que termine su sexenio. Y por aquel lado, vamos a encontrar el que está aquí solo, que es Francisco de Ibarra. Y él venía de España también. Ay, si se le nota. Y fue cuando vino a Durango, cuando era nueva Vizcaya a conquistar. Sí, se le nota lo guapillo, mira. Sí. Lo afinadito de su cara. Sí, el hojazo, sí, el hojazo. Sí, sí, sí. Nos dejó lo bonito. Ándale. Y aquí podemos encontrar las constituciones políticas. Esta es de 1917 y la que tenemos un poco más antigua es esta, que está de este lado, que es de 1826 y está escrita a mano. Esta de aquí. ¡Mira, es de 1800! Mira, Omar, con lo que nos andamos encontrando. Pero ve las letras. La tipografía y toda igualita. Ve qué bonito. No, pues es que eran los que escribían, eran buenos. Eran buenos. Vamos a decirlo bien. Qué bonito. Parece letra de molde, así. De este lado, pues vamos a poder encontrar esta fotografía donde así era cuando era Palacio de Gobierno. Ahorita no les tocó, pero también teníamos nosotros esto puesto. Ya lo quitaron, sí. Vamos a cambiarlo de temporada. Sí, sí, ya. Y aquí pone calaveritas. Y pues aquí podemos encontrar con donde ellos se manejaban las carretas y utilizaban sombreros. Ahorita ya esto ya no está, esto pues ya está más grande, ya no podemos ver aquí este cerrito así tan fácilmente. Esta es pues la firma de Francisco Villa, que se dice que esa firma pues no la hizo él, porque recuerdan que les dije que Pancho Villa no sabe leer ni escribir. Entonces, quien la hizo fue su secretario Miguelita Triño, se la enmarcó una y otra vez y ya Pancho Villa nada más la fue haciendo como tipo un molde y Pancho Villa la fue haciendo una y otra vez hasta que ya le salió sin tener. Hasta que ya supo. Ajá, ya supo él solito. Ajá. Guau, mira todos los datos que tenemos. Miren, acá también tenemos una pequeña actividad. Ay. Por la parte de atrás, si por ejemplo usted se va a ver por la parte de atrás, usted se va a ver con Pancho Villa y con Emiliano Zapata. Miren, déjenme voy para que me vean. Ah, ok. Y luego ya ustedes ven. Ay, qué suave. Ay, para la foto. Sabes que vamos Almita, a ver si nos vemos. Ay, qué bola. Ay, vayanse. Sí. Entonces, ya está. Ya tenemos foto con Pancho Villa. Bien emocionados nosotros con esto. Sí, no, es que está padrísimo. Se dice que después de tres años sacan el cuerpo de Pancho Villa y le cortan la cabeza. Hay dos versiones que dicen que la primera la cortaron por venganza y la segunda que la cortaron para llevársela a Estados Unidos a ver por qué era un hombre tan inteligente. Ya pasaron 101 años de la muerte de Pancho Villa y no se sabe dónde está la cabeza de él. Entonces, no se la llevaron para eso, ¿verdad? Porque siempre nos contaron esa historia, la que se la llevaron para estudiar porque era tan listo. Yo siento que fue venganza, ¿no? Sí, verdad. Yo también siento que fue como una venganza. Vamos a poder encontrar muchísimas cosas de Pancho Villa. Pues se fue haciendo un hombre muy famoso. Gente que viene, hasta lo toma como santo. Lo toma, por ejemplo, esta era un agua espiritual. O sea, había gente que de veras sí lo tomó muy en serio a Pancho Villa como hasta para pedirle un milagro. Entonces, hay una leyenda que dice que si te tomas un tequila y le ofrendes un tequila a Pancho Villa, pues te cumple un deseo. Pero pues no es verdad porque Pancho Villa el alcohol lo odiaba. Él era que algo odiaba el alcohol. Él no le gustaba tomar. Él sí olía uno de sus dorados, alcoholizado, que oliera tantito alcohol, lo mandaba a fusilar. Era algo que no le gustaba. No toleraba. No toleraba. Ese dato yo no lo sabía. ¿Que no tomaba? No, no le gustaba. Se fue haciendo tan famoso que empezaron a vender la nieve de vainilla con los bigotes, con su sombrero de Pancho Villa. En este cuadro que está aquí, pues vemos a Emiliano Zapata y a Pancho Villa. Y él decía que no sabía por qué se peleaban tanto por sentarse en la silla presidencial. Si estaba más silla, más más silla. Más cómoda la silla de su caballo. ¿Por qué todos quieren esta silla? Dice que no, que él prefería estar sentado en la silla de su caballo que estar ahí. Uy, esa foto tan icónica. Sí, sí. Los grandes, ¿verdad? Tenemos, pues, partes de cosas, de significaciones de cines, porque a Pancho Villa, pues, era lo que le gustaba mucho la actuación. Entonces, como les dije, había dos películas que fueron quemadas. Puede que encuentren pedacitos cortos en YouTube, pero nada más. Había un artista que se parecía mucho a él y era Pedro Armendariz. Ajá. Entonces, él, si gustan pasar por este lado. Sí, él hizo muchas pelis, ¿no? Sí, hizo muchas películas como Pancho Villa y la Valentina, el Centauro del Norte, el Centauro con Pancho Villa. Vete a mi taca. Entonces, estos son pedacitos cortos, nada más de esas películas que hizo Pedro Armendariz. Aquí se pueden estar ustedes el rato que ustedes quieran. Aquí terminó el museo. Espero y les haya gustado el recorrido. Nos encanta. Espero y también estén disfrutando mucho estar aquí en Durango y, pues, que inviten a mucha gente a venir. Tú invítalos, baby, mira, ahí te va. Yo creo que es parte, invítalos a que vengan, a que den el recorrido, a que disfruten muchísimo de Durango y, obviamente, toda esta cultura, ¿no? Sí, no, vengan, disfruten aquí de Durango. Es padrísimo venir. Tierra del cine, tierra de la música. Y como ahorita les dijimos, pues, yo también canto, sé cantar. A ver si les gusta. Les voy a cantar una cancioncita. A ver, échale. Esta fue escrita por una muchacha de aquí, de Durango, que se llama El Centauro del Norte Es el Centauro del Norte, de quien les quiero cantar. Ese niño que descalzo, aro la tierra en San Juan. En la coyota de Ajué, donde su infancia pasó, el buen arango este día que al hacendado enfrentó. No manches, mira, me quedé impactado. Baby, ¿qué haces aquí? Tienes que estar en otro lugar, baby. No, pues, ahorita aquí estamos, pero espero que les haya gustado mucho el recorrido. Increíble, ¿no? Disfruten aquí en San Juan. Gracias, sí, claro. Gracias por compartir, por compartir todo tu conocimiento, tu talento, parte de tu talento, de verdad. Pongan aquí, si ya han venido y si les tocó que les dé el recorrido, pónganla a cantar. Y cuando regresen o vengan, también díganle, por favor, aviéntate una cancioncita. Muy bien. Qué vos, felicidades. Gracias, gracias. Y la verdad, aquí nos divertimos como niños, ¿no? Es aprender, aprender un poco de la historia y conocer un poco más de este personaje que muchas veces vamos a ir a la escuela, nos platican de él como parte obligatoria de aprenderte, pero estando aquí es diferente. Sí, es muy diferente. Esperemos y tener muchos visitantes estos días y los días que quieran venir, aquí estamos nosotros. Pues bueno, nosotros agradecemos muchísimo, es así como llegamos al final de este video. Y como siempre les digo, son importantísimos sus comentarios, déjenlos aquí, si los leemos. Y si ya han venido al museo, si les ha tocado escuchar acá nuestra amiga increíble que canta, o cuando vengan, pues pónganla a cantar, ¿verdad, Anita? Claro que sí. Y no dejen de visitar los museos porque de ellos aprendemos mucho, es parte de nuestra historia y saben, la historia es tan importante que dicen que si no la conoces la vuelves a repetir, ¿verdad? Así que, amigos, visiten el museo, platiquen los horarios, ¿está abierto de qué horas a qué horas? De martes a domingo, de lunes, de martes a viernes estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de sábados y domingos estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Los costos son muy económicos, muy, muy baratos, el costo es de 25 pesos entrada general y 15 si traen su credencial de estudiante o maestros o INCEN o INAPAM. Ahí está, es una cooperación a que pagan amigos, tienen que venir a Durango y disfrutar de este museo, así que no se pierdan su visita, súper bien ubicado aquí en el puro centro, ¿verdad? En el corazón de Durango. Así es, y así nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!